Ok, bien dicho Cuadrado Tu ser mago, yo también Mucho gusto De ahí para adelante nos tuvo una mucha copia Mucha copia Ahí terminó Ya después otros entrenamientos Aquí por Estados Unidos De acerca de Canadá Por ahí estuvimos mucho tiempo Cuando llegó a México Y le hicieron una recepción Aquellos grupos de gente Medio traviesas Que lo invitaban a comer Al maestro Vamos a darle una comida bien enchulosa Y como es japonés No va a poder desesperarnos Va a tener que terminarse el plato Aunque esté bien enchulosa Le preguntó que va a pedir usted Que es mexicano Para pedirle igual a queso Pero cuando pida algo Le ponganle chile De más Para que se aguanta Y pues por Respeto a la raza mexicana Digo Si esto es lo que comen Pues yo tengo que comer Conmigo Soy terreno De comer el platillo Conmigo Y yo Ay Y sudando Y rojo Y otro plato Cuéntanos Usted y mi papá Que hasta parece que yo estuviera En esas reuniones Me lo han contado tanto Sí, sí Sí, pues Fuimos grandes amigos Para Oaxaca Los tuvimos una semana Oaxaca Para comer veñada En los cerros En Ocotlán Vino a Tijuana Que estuvo unos días Y entonces me dijo Los Pues mire Dice Hasta allá Después de la ¿Cómo se llama este? Porque te acabo de platicar De la isla De Hawái De las cosas que pasaron En Hawái Hasta allá Para mí Fuiste Como se dice en japonés Shinjo 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 Dice Un gran Un amigo Único Shinjo Bueno Para que Shinjo Es muy difícil Tú eras Shinjo Shinjo Yo No Sabemos que será ¿No? Pasó Pero cuando Llevo en Oaxaca No Shinjo Se acabó Shinjo Ay Tendré Una o dos Personas Contándote aquí Serán dos A los que les doy Este título Lo máximo De reconocimiento Como persona Dice Ay Esto Es mi Más grande A los más grandes También Y estamos En la cárcel Así Lo Me parece Interesante Pues Y Por eso Tenía el interés De que quedara Guardada En la memoria Para sus Para sus hijos Y nietos Y futuras generaciones Los tiempos Han cambiado Ahora Los jóvenes Pierden el interés Muy rápido En las artes marciales Entrenan un ratito Y ya Cambian a otra 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 cosa que hacer Los tiempos La gente Es diferente Sí Y creo que todos los tiempos Son iguales Lo que pasa Es que Cada persona O cada persona Nace Con ciertas Inclinaciones Y es que Encuentran esto De las artes Es porque Les gusta Ese deporte Ese arte Quieren 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 ser Diferentes Porque este Los hace diferentes A cualquier nivel Que el otro Tiene Ocho Sí Pero Primero De una salud De ahí Se queda Entonces No Yo quiero Estar capacitado Para protegerme Aquí Depende también Del lugar Donde vivo Todos vivimos Por los pueblos Salvajos Se mataban Cuatro Cinco Diarios En mi tierra Al día Desde cuando Hablaba Puedo apoyarme Y otro Hablaba todo otro Pero Estar contentos Como si Ahí Te nací Ahí Te nací Pero Entonces Dije No Entonces Mi papá Digo No Quise Así Porque Es peligroso Por eso Comencé Yo Y más Que me gustaba Yo Tanto Pionero Pero A ver Me gustaba Y me gustaba Así como Este Otros Que tienen Raro Que el Que por necesidad Se dedique a hacer Esto No Que le gusta Tú por ejemplo Tienes sangre De tu papá De nosotros Somos la misma sangre Esa sangre Connovativa Competitiva No 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 En Este En Cualquier Parte En Cualquier Región Dicen No 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 Para Que Es Difícil Tienes sangre Ad